Está muy enojada la gente acá, lamentablemente, por esta situación donde el gobierno arregló a espaldas a los trabajadores con gremios que no le competen este estado de situación en el cual realmente tiene un petitorio, no le da respuesta, se ningunea al pedido general de los trabajadores de la salud pública y encima se dedica a extorsionar y a reprimir y a despedir a trabajadores cuando hoy lo necesita más que todo. ¿Qué información tienen ustedes de Aprosca en cuanto a las bajas que hubo de personal contratado en salud? Bueno, estamos recibiendo que ya tenemos aparte de los nueve de Tinogasta, dos de Villadolores y uno de Recreo en este momento que nos terminaron de comunicar, que esta es la forma autoritaria que tiene este gobierno democrático, llamado democrático, que lamentablemente persigue al trabajador y lo peor de todo esto, que aquellos trabajadores que son nuevos prácticamente para el sistema son los que, digamos, cumplen, no salen a ninguna marcha, nada, pero los acusa de que sale, deja en el lugar de trabajo, abandona, mienten y mienten, incluso mienten que el sistema de salud está bien y no es así. ¿Cómo tomaron este anuncio del gobierno de las mejoras adicionales para el trabajador de salud? ¿Anteriormente el aumento para guardias, solo para profesionales médicos? Bueno, es lo que ellos arman, traman con punteros y con gremios alineados a ellos para dividir con directores, jefes de área y delegados del gobierno para dividir y dividir y reinará, dice el dicho. Lamentablemente es una miseria lo que ofrece, así lo quiere seguir manteniendo pobre al trabajador y esto es lo que quiere, una salud malísima para la población porque la forma que lo vemos que no nos va a alcanzar ni siquiera para capacitarnos. ¿El paro continúa? El paro continúa cada vez más fuerte, más firme, con mucho malestar y bueno, estamos dispuestos a seguir trabajando por los trabajadores, por todos en conjunto, sin divisiones, sin privilegios a nadie, para que haya una mejor calidad de salud pública para toda la población. ¿Cuál es la adhesión de los trabajadores a la medida de fuerza? En este momento es total, se atiende código naranja y código rojo y los internados. Gracias. 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 Gracias.